Vienes que enloquecen mi cordura Uh, eres un volcán de sensaciones Cada célula en tu cerebro compone ricura Y puedo morir Decibiendo tu cuerpo Amarrado a tu cama Sobredosis de sexo Ya tu eres el rey a tu casa de la ronda Y puedo morir Aquí en plan que en ti Tocar con ti cuerpo Que se me explotan los risos De la plana cerca y de la sol Amarrado a tu cama Amarrado a tu cama Bailando Bailando Decibiendo tu cuerpo Decibiendo tu cuerpo Decibiendo tu cuerpo La noche a la que te suplico que no salga el sol Bailando 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 Decibiendo tu cuerpo Decibiendo tu cuerpo Decibiendo tu cuerpo No me canse ahora, tengo solo un pieza Voy a la cabeza, danza tu duro Tanto la vida, siempre se sube Por media vuelta, danza tu duro No hay que ser ahora, de como empieza Voy a la cabeza, danza tu duro Oh, 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 oh How can you buy? So good, what I can't Can't be glad, can't be glad Oh, we can't read a man, oh, 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 oh She ain't got no one else Can't be glad, can't be glad No, we can't read a man, oh, 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 oh Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailamos Las noches to' para un reggaeton neto Estos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailamos Ay, la noche a tu marín reggaeton neto Tú dices que no se, ¿verdad? Ya, mano, oh, 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 oh. Shining fire burning on the dance floor Ooh-oh-oh Ooh-oh-oh What a quad Kingston Let's go, hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey Shining at that super day I'm gonna sing it a song for Spain I'm gonna soon as I walk through the door Ooh-oh-oh My fuck's on a finger light The way she dropping on that thing Got me wanna speak, my friend I'm gonna sing my way Let's go, let's go, let's go, let's go Let's go, let's go, let's go, let's go I'm gonna go down, whoa-oh-oh Shining fire burning on the dance floor Ooh-oh-oh Come on!